Nico Gennaris ¡Aplausos señores! ¡Brillante asistencia de Canzolo! ¡Gol! ¡Es el primero del partido! Queda mucho tiempo, yo creo que esto va a seguir aumentando Cedric Bacambu ¡Bot! ¡Ojo con esto y viene! ¡Gol! 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 ¡Otro gol! ¡Qué buen servicio, lo deja de cargar gol! Bacambu A ver en qué termina esto ¡Goloso! ¡Gol! ¡Gol mamita, qué goloso! Ha jugado el partido soñado ¡Patrick, memorable! Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos Sigue ganando terreno con la pelota ¡Bacambu! ¡Gol! Cedric Bacambu Buena pelota entre líneas, hay chance ¡Qué buen balón que metió! Atento, puede ser y está ¡Gol! Llega la ventaja, tendrán con esto la tranquilidad Es una pregunta difícil Pueden estar tranquilos, pero no se tienen que conformar con este resultado ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!